El movimiento Regeneración Nacional, Morena, sigue trabajando para apoyar a los maestros que fueron cesados por la puesta en marcha de la reforma educativa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Además de plantear la reinstalación de los profes, diputados de Morena proponen que esto reciban una indemnización por el tiempo que estuvieron sin trabajar, a partir de los salarios caídos. Al respecto, el diputado Azael Santiago Chepi precisó que los integrantes de la bancada morenista analizarán caso por caso de los profes una vez que se apruebe la nueva reforma educativa que enviara al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a MLO. Hasta entonces, la Secretaría de Educación Pública, SEP, tendría conocimiento de la cantidad de recursos que se necesitarán para cubrir las indemnizaciones de los maestros cesados. Asimismo, Santiago Chepi precisó que cada caso es distinto, por lo que, en caso de encontrar situaciones como injusticia laboral o represión administrativa, revisarán a detalle las indemnizaciones. Es decir, analizarán los salarios caídos o congelados hasta las prestaciones que se perdieron, todo con el objetivo de resarcir los efectos que la reforma educativa tuvo con los docentes. En entrevista para el Heraldo de México, Azael Santiago ratificó que esta acción es garantía para todos los profes afectados, sin embargo, no será un efecto de facto, sino gradual. Cuando hablamos de dignificar el papel del maestro tiene que ver con eso. Es un tema de justicia, eso es lo que queremos, justicia para todos. Con información del Heraldo de México Foto, María José Martínez, C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.E.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.